La verdad es que no se que pensar de final de mes Calab sabes que te amo pero Es que ahora si Siento que te pasaste un poco Con lo decepcionante Solo un poco Dios es que en serio no se que pensar He escuchado la opinion de todos los youtubers Que dicen que estos 3 personajes son la puta hostia Y que no se que tanto Pero la verdad es que para mi Lucen como personajes Más del montón para que me entiendan A ver vamos a comenzar A analizar el Ichigo pues El nuevo Yo tenía la esperanza de que pues Este fuera el primer Ichigo Y luego fuéramos a sacar otro que fuera El versión Bastolorde completa Pero no Resulta que este Ichigo en su especial Ya tiene el Getsuga Densho Grand Race 0 Osea que ya se convierte en el Bastolorde final Pues es que Bueno ya Vamos a comenzar con Este Ichigo tiene unos muy buenos Strongs El primero me encanta El segundo me gusta también mucho Y el tercero abarca mucha área La verdad es que los 3 me encantan Pero el que un personaje tenga Vortex Ya te estoy diciendo que es un personaje más dirigido para PVE Bueno Este personaje tiene 771 de ataque Su punto más alto Es el personaje con más ataque de todo el juego Ok Hasta ahí bien El personaje de elemento Technic Tiene un Killer pues Bastante inútil Contra las espadas No recuerda alguna espada Speed Que se usa para Plague vs Plague Pero bueno En sus skills tenemos el Soul Trade De 20% Y en sus skills tenemos Flurrim, Devastation, Sprinter, Berserker Del 40% Y Wicked Defense Pues el más resaltable sería Flurrim Obviamente Y como es un personaje Rangue Pues suena como la puta madre Pero Oh sorpresa El personaje no tiene Poison Eso sí que fue una dura patada en los juegos para todos Es que ¿Qué me estás diciendo? Este Ichigo ya va a ser el Ichigo final El último que va a salir de Bleach Bueno Sin contar los de eventos especiales Y el Yamamoto Que también es el elemento Technic Que está mucho más roto que él El personaje de Yamamoto Tiene Flurrim Tiene Poison Y además todos sus Strongs incendian El Chico sería buenísimo Y una buena Un buen suplente de Yamamoto Si tuviera Poison Pero el que no tenga Poison Quiere decir que cualquier Strongs lo va a detener Y que incluso con 3 Strongs Podrías matarlo Bueno eso si no le pones Damage Teke O quien sabe Tal vez tengas un personaje Te enfrentas contra un personaje Que tenga mucho Spiritual Pressure Y por mucho Damage Tekken que tengas Al final va a terminar Ichigo muriendo Ah Dios Es que el que no tuviera Poison Es algo bastante malo O sea El Yamamoto es mucho mejor Y está en su primera fase O sea No es el Yamamoto Bankai Yo honestamente De Ichigo Bueno Ichigo fue mi decepción más grande Mira si Ichigo hubiera tenido Poison Y fuera nada más la versión de las dos espadas Y no la versión del Gran Rey Zero Con el Bastador de completo La verdad es que mi opinión de ese personaje sería buena Muy buena de hecho Pero seguiría pensando que Yamamoto es superior Y ahora que me doy cuenta que ese personaje no tiene Poison Y es el último Ichigo de toda la historia de Bleach Ya dije sin contar eventos especiales Me decepcionó mucho Ya dije que la perdóname bebé te amo mucho Pero es que la verdad no entiendo Por qué hicieron a un personaje como Ichigo Tan simple O sea Está muy roto el personaje Pero La verdad es que Cualquier otro personaje Bueno es que la verdad No lo siento como un Ichigo final Yo esperaba de El Ichigo Bastolor De Muchísimo ataque Es más Sé que sonaría súper estúpido Pero esperaba un personaje Híbrido Con Frenzy Y Flurry Pero Ahora que veo a este Ichigo Y sé que es el Ichigo final Sé que eso Nunca va a llegar Ay Dios Que decepción Kelab ¿Por qué? No es en serio Es que Perdón pero esperaba muchísimo Del último Ichigo Ay Bueno pero Kelab Chan sigue siendo mi waifu Pero bueno Pasaremos a analizar la Rukia Que esa sí que me ha gustado Pero Voy a decir una cosa de ella Mi waifu Rukia Tiene Esa mina de 1046 Y un Spiritual Pressure De 745 No es el Spiritual Pressure Más alto de todo el juego Pero Tiene un punto muy de favor Este personaje Tiene Strong Attack Damage Oh por cierto Olvidé Decirlo En mis proyecciones Acerté 2 de 3 Así que Ja ja Chúpense esa para todos Que dudaron en mi Bueno pero como se vea Strong Attack Damage De 20% No es de 25 Pero Está súper bien Normalmente personajes Con un Spiritual Pressure Tan alto Tienen Richard Time Del 12% O del 14% Pero bueno Su Killer Es contra los Arrancars Me excepciona un poco El Killer Ya que los Arrancars No son enemigos Que se ven mucho En Player vs Player Ni en PvE Bueno en PvE Se ven más Pero Se ven más Hollows O Soul Reapers Pero bueno Hablando ya De los Skills Eso sí que me gustaron Muchísimo ¿Por qué? Long Reach Del 20% Frenzy Debitator De 5 segundos Freeze Immunity Ojo Esto es nuevo Bruiser Del 20% Devastation Del 40% Y Sprinter Más 1 No tiene el Stakill Como lo predije Ok Pero tiene Eso del Freeze Immunity ¿Qué es eso? Que va a ser inmune A todo tipo de congelamiento O sea que Ya no le va a afectar El congelamiento O sea le esparen Lo que le esparen O incluso Si una especial Se activa Y se supone que Debería congelarla No se va a congelar Como yo les había dicho Anteriormente Adoro la originalidad De los personajes Adoro que tengan Algo único Que no tiene Ningún otro personaje Y la verdad Es que esto Me encanta Me gusta mucho La idea de que Rogue ya no va a poderse Congelar con nada Además de que Tiene sentido Porque es una Personaje que maneja El hielo Esa necesidad De tener En su Soul Trade Este ¿Cómo se llama esta mierda? Freeze Duration Del 100% O sea Esos skills Es que Esto es lógico Señor Te queda muy bien Hecho En serio Hasta que lo siga amando Más Pero bueno En el gameplay De fondo Estará Mino Que tal están Los Strongs De Rukia Ok El síntoma dijo Y yo también Lo dije En mis predicciones Que este personaje Va a ser el counter Directo del Toshiro Power De la guerra sangrienta Pero con esos Strongs Honestamente Lo dudo mucho No abarcan mucha área Y pues Bueno Eso No abarcan mucha área La verdad es que El Toshiro abarca Muchísima área Con sus Strongs Rukia tendrá que ser Super cerca De Toshiro Para poder Pues atacarlo Y Toshiro Pues a varios metros De distancia Puede lanzar sus Strongs Y acabar con Rukia A pesar de que sea Del elemento contrario Así que Este personaje La veo difícilmente El counter de Toshiro Es que Este Strongs Se fuera más largo Si abarcaran más área Pues Claro que Será el counter de Toshiro Claro que Si activa el especial Se va a chingar A Toshiro Primero que A cualquier otro personaje Pero el counter De Toshiro No va a ser Muy bien Hablemos sobre El último personaje Renji Este personaje Si que me gustó Ojo Acerteen en el atributo Pero no acerteen Que sería un personaje De Strong Attack Damage En este banner Van a venir Dos personajes De Strong Attack Damage Y uno de Normal Attack Pero bueno Renji Al resaltar Tiene 1059 De esta Mine 751 De Spiritual Pressure Muy bien ahí Su killer Es contra los arrancas Eh No me gusta mucho El killer arrancas Por lo que dije Con Rukia Estos arrancas No se ven mucho En Player vs Player De hecho no se ven Y en Player vs Enemy Se ven bastante poco Pero bueno Su especial Causa Insta Kill Ojo que Se revirtió Lo que dije De la Rukia O sea Yo dije que ella Causa el insta kill Y en su lugar Lo causa el Rengie Pero bueno Muy bien ahí Me gusta que El especial del Rengie Pueda causar Insta Kill Pero bueno En sus skills Tenemos Long Reach Del 20% Havok Del 20% Devastation Del 40% Breezer Del 20% Frenzy Y Sprinter Oh No olvidéis de mencionarlo Su soul trait Es de Richard Time Del 12% ¿Ven? A eso me refiero Tiene más Spirit of Pressure Que Rukia Pero Rukia Va a costar más daño Por tener Strong Attack Damage Rengie sería el segundo personaje Con más Spirit of Pressure De todo el juego Solamente por debajo De Aizen Por unos 4 puntos Si es que no mal recuerdo El Rengie Como estarán viendo En el template de fondo Está muy bien Para Player vs Enemies Su tercer Strong Es de esos que le dejas apretado Y pues Causa muchísimo daño Y abarca mucha área Sus Strong Están bastante guapos Y además La forma en que golpea También me gusta mucho Esto El Rengie Y la Rukia En serio Me han encantado La verdad es que Eso si me gustaron mucho Ahí en serio Me Me hicieron venir 10 veces El Ichigo Querer que más Esperaba con ansias Pues la verdad Me terminó decepcionando Más porque Este será El último Ichigo Que va a salir De la historia De Bleach Ya dije Sin contar De eventos especiales Es que bueno Vamos a ver La Rukia Tiene Frenzy Strong Attack Damage Y además Freeze Inmunity Que es algo Totalmente nuevo Que ningún otro personaje Tiene Este personaje Con sus Strong Se ve que va a ser Muy buena Para Player vs Enemies Para PvP La verdad es que No lo creo Por eso mismo Es que digo Que no va a poder ser La Counter directa De Toshiro Y bueno El Rengie Tiene 751 Espiritual Pleasure Y además Link de Red Shard Time Del 12% Su tercer Strong Ataca Al dejarlo presionado Por No sé Unos 3 segundos Extras Pero va a lanzar Un ataque Que además De causar Mucho daño Va a agarrar Mucha área Además Sus Strong Se abarcan Un área Relativamente Buena Así que Este personaje También Luce bastante Bueno Para Player vs Enemies El Ichigo Tiene el ataque Más alto De todo el juego Es realmente Una bestialidad Y tiene Flurry Va a ser Una pasada También para Player vs Enemies Pero Para Player vs Player Va a ser un personaje Bueno Pero no un personaje Rotísimo Si tuviera Poison Sin duda Sería un personaje Rotísimo Y también Si tuviera Damage Tekken Porque el personaje Al ser Rengie Pues la verdad Es que A larga distancia Va a poder golpear A los enemigos Y causarles Mucho daño Sin necesidad De estar Cuerpo a cuerpo Si tan solo Que hubiera Poise Es que Ay el Poise Carajo El Poise Es tan importante Al día de hoy Porque cualquier Strong Hatack Va a poder detenerlo Y si Hay tres personajes De Spiritual Pressure Se lo van a joder Completamente No estoy diciendo Que este Ichigo Es malo Todo lo contrario Escuchen lo que acabo de decir Va a ser buenísimo Para Player vs Enemies Y muy bueno Para Player vs Player Pero Hasta ahí No va a ser un Top Tier Por mucho tiempo La verdad Es que no lo creo Pero que sea un personaje Rangie Pues le da muchísimos puntos Y además Tener Flurry También Ya que Es muy raro El personaje Tiene Flurry De hoy De hoy en día Pero bueno gente Acerté Dos de tres Predicciones Así que Soy básicamente Casi la verga Como vi Bastante Aceptación En este video No se si es solamente Por el hype Pero Me voy a proponer A casi cada final de mes Traer Predicciones De los personajes Esperando Esperando Que siga Con el mismo Recibimiento De siempre Pronto Voy a subir un video Diciendo todos los cambios Que se ven en el canal Que van a ser bastante Importantes Y ocupo que Estén Enterados De todo lo que va a cambiar En el canal Pero bueno Esa fue mi opinión Sobre los personajes Ya lo ven Una opinión bastante Concreta Podría decirse Pero espero que Este video les haya gustado Y mi opinión también Pueden compartir el video Si así lo desean Y suscribirse a este canal Para que la familia Siga siendo más grandes Ya somos 1800 suscriptores Madre mía No mames Me voy a cagar Si soy mujer Siente tan rápido Pero bueno gente Un abrazo gigante Y nos vemos en el próximo video Que espero y sea pronto Adiós Adiós